bueno pues buenos días a todos estamos estamos el grupo de mari levi y yo y doña santa gracias por el trabajo gracias por el trabajo que me dieron el público el público que me dieron el trabajo es de gusto o reclamo? es reclamo sincera de una vez yo sincera los tiro de una vez porque los públicos me dijeron que no hasta había un comentario no 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 y no me dijeron ay dios le digo yo no se ríe de la vez a público nada que solo una vez saben eso es lo que me alegra que doña santa pues siempre alegre a pesar de la guerra que le hicieron si me dijeron que no y no no había ni cine solo no 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 que doña santa trabaje su misma tortillería gracias a dios que me dieron ánimo más gracias adelante gracias un chicharrín jajaja vende chicharrín hoy jajaja ya se terminaron ya se lo he visto hoy hizo 40 chicharrín no usted los hizo dos tres 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 y no me dan bolsita tres bien tres vamos a ver como prepara los chicharrín con chile quedaron no todos sin nada pues no sabíamos que ella tiene venta de chicharrín pues no sabíamos que ella tiene venta de chicharrines jajaja una santa de todos sin venta sí ellos todos en venta tiene copoidos, gelatina, vasitos dos con chile verdad? no dos sin nada dos sin nada dos sin nada dos sin nada con razón vi esos botecitos que tenía ahí extraño sos quechoso solo chile le falta y solo chile mira hay chile hay chile es como la gente de los niños no les gusta no les gusta y ya solo uno le quedó ya solo uno termina eso de hacer hizo cincuenta y se le juega a cuantas veces está que sale porque si le doy mas cara los niños no les compran aquí solo por un que sal los niños pero viene tres quinta van a pasar tres, tres horita ajá ¿cómo va ya? tres, tres, nueve cuatro y yo si ven ahí los tengo todo el día hasta la noche de entro cuando ya no hay venta también jajaja ya ven de donde cojo es chulo van los niños allá andan haciendo limpieza hola hola jajaja los niños ya los conocen ya jajaja hasta que cae al niño por saludarme todas saludables todas saludables las ideas hermano Pablo es niña le tiene que hacer las páginas si si gracias a dios de niños hay bendición bien gracias a dios que hay bendición mi chicharrines dije yo vendo chocolate y vean unos cuantos que saben de tortillas también dije yo a ella y bueno aunque no haiga mal le digo que voy a hacer mi venta de chicharrines y vean y si le hizo no se vendía nada jajaja pero no se hizo nada porque ya en la tarde ya comenzaron vendiendo uno de la casa y así pasaron un día que había hecho un día y así vendí mis chicharrines también y todos los días los hago y no me alcanzo ¿sabe por qué? porque también tiene que estar bien crujiente si y esto es lo que la es que lo más le gusta pues la salsa dulce los niños ay y todo pasa un señor vendiendo pero no como diría no lo echa la salsa ni mayonesa no entonces los niños le un poquito de salsa y mayonesa de verdad que yo estoy aprendiendo como es la preparación de los chicharrines no algunos me dicen que hasta le echan así pero lo dan más caro las bandeconas a veces vale a dos yo los hago y le echan lechuguita y le echan así quesito y salchito y ya mira que hay gente que así vende ay yo no lo he visto así pero si lo dan más caro más caro pues lógico tiene que ganar un poquito más o sea que hoy hay como probar algo en la venta de chicharrines de chocbananos que bueno ya sandra felicidades vio que las personas tenían razón y les ya no sandra en vez de andar ahí grabando con pablo mejor trabaje y haga negocio haga ventas y ahí está 50 chicharrinas bueno y venda unos 50 de de chocos o más o menos 30 o 40 se va y está muy bien y hay que mediarse como usted dice va a madrugar a hacer y embolsamos algo luego para que no se pongan pies no ya sandra yo soy bien curioso y todo me doy cuenta mire pues su casa la mantiene bien asiadita pero que tal si le pega una barriga ahí al frente mire porque hay mucha basura si hermano pablo como ahorita no ha tenido tiempo mire la hora que ya ha desayunado se me cree pero le doy gracias a dios que yo se iba adelante a hacer beneficio porque yo me solito se van los niños a las 7 y media y me quedo ya solito sacando agua y viendo y no la verdad con mi casa y yo cocinando adentro tampoco primero hago aqui adentro y despues en la tarde puedo hacer un poquito de limpieza yo le digo todo lo contrario aqui esa limpieza tiene que ser temprano y en la tarde no solo en la tarde sabe porque? porque como usted vende va y recuérdese que las personas quieren ver incluso las mamas de los niños donde compraste hoy con los dos quetzales que te di? porque nosotros de padres asi le decimos a nuestros hijos y los niños van a decir mamas le cuento que compre una chicharrin de una señora que esta en la casa enfrente y pues se van a decir bueno esta señora se mira que tiene bien asiadito todo esta bueno mi hijo ahi compren pero si van a ver todo sucio y van a decir ay no esa mujer no sea te puedes enfermar mejor compre en otro lado entonces o incluso si usted no tiene tiempo por eso estan los niños si asi es a los niños ese patio lo mas un minuto me hago yo para pasar la escoba a ellos puede pasar Wilson o Tabito Tabito y hasta en la necesidad ya puede hacer si porque es que esta bonito pero desde que me bajé del carro vi que esta sucio su patio y no es que usted tenga sucio aqui adentro usted tiene bien asiadito aqui adentro pero el patio es como la cara de la casa pues para que las personas asi es que estan contento ajajaja si se acuerda que ha habido mucho problema con eso de la comida de la escuela que porque mas la no la hacen bien no la preparan como se debe etc entonces los padres tienen mucho que ver en lo que comen sus hijos ajajaja pongale que al rato usted pone venta de empanadas con mucho gusto los papas le van a decir ahi compren con ese señor ajajaja asi que todo tiene que vaciar un poco si porque asi no le evitan a usted aunque usted esta en su casa va si porque miren para aca a mi me gusta como tiene aqui miren oye hasta flores miren miren tiene su pila su pila llena con bendición de agua esta miren 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 Yo creo que aquí fuera bueno, ¿sabe qué le luce aquí, doña Sandra? Yo creo que aquí como que fuera bueno hacerle un sumedio corredor en que sea solo aquí, ¿ves? Para que la pila no quede en el puro sol, digo yo. ¿Qué le está diciendo yo allá? Ajá, aquí dice acá. Ajá, una sugalerita para que... Pero todavía acá, ¿verdad? Sí, alas. No nos podemos salir de ahí. No, la gente va a estar ahí. A la linchan si se sabe. No tiene un cierto problema. Ajá, en vez de ese poste, miren, en vez de ese poste, ponle el poste que va ahí para arriba. Ajá. Y ahí, en ese, en ese, en ese, en esa, 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 en esa. Sí, porque por el sol. Miren, está caliente el agua. Ajá, porque ahí pasa todo el día ahí en el sol. Ajá, bueno, para el que padece de frío, está bien. Ajá, agua soleada. Ajá, para los niños, chiquitillas. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Bueno, vamos a ver acá. Miren, gracias a la familia Durán por su pila y por haber mandado a hacer esta banqueta. Aquí ya le hicieron su, su cosita ahí para que el agua se meta ahí y no haga charco aquí en la, en la calle. Y, y ahí para alegrar un poco la casa, miren, tienen su, su rosal. Ajá, con la roca. Eso es su mañanita. Ahí quería más la casa, sí. Ahí es como más, más, el... Él es de todo el color amarillo, ahí rosado. Es mucho blanco. Ajá. 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 Ajá.